Música Se ha iniciado también lo que es la obra de saneamiento básico de Corimayo Si, también hemos dado reinicio a esa obra de inversión pública también Calculo que un mes y medio, a lo mucho, estamos terminando al 100% esa obra ¿Qué trabajos faltaban? Solamente faltan unas cuantas letrinas, son unas 10 letrinas me parece No estoy tan, más o menos esa cantidad de 10 letrinas Y de repente algunas conexiones domiciliarias Porque ya las captaciones de las fuentes principales ya está completo al 100% Solo faltan las 10 letrinas, los biodigestores En fin, las casetas de unidades básicas de saneamiento Solamente son 10 o 14 como me parece Eso nomás hay que terminarla y ya estamos listos también para inaugurar eso Justamente el día de hoy lo hemos reiniciado ¿Cuántas familias son las beneficiadas en todo este proyecto que se tiene en el saneamiento básico de Corimayo? Son 95 familias aproximadamente Son 95 familias También ya seguimos trabajando lo que es el saneamiento básico de Crescento Que ahora ya estamos haciendo el sistema de alcantarillado Ya hemos hecho los buzones, estamos haciendo ya las aperturas de las zanjas Para atender las tuberías de desagüe de unión flexible Y también hacer el mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos solis Que existe ya en la zona Entonces eso también estamos calculando que en 30 días estamos terminando el saneamiento básico de Crescento Y en unos 45 días estamos terminando este Corimayo Para de esa forma seguir aperturando más saneamiento básico que ya tenemos listo ya en cartera Con resolución de aprobación de expediente técnico para poder ejecutar Lo que nos falta también, como se dice, es la cuestión presupuestal Lo que nos está faltando también es Torreblanca, Pantorrilla y Huicapampa ¿Cuándo podrían iniciarse, alcalde? Torreblanca probablemente estamos arrancando entre la quincena de febrero Huicapampa también entre febrero y marzo Y lo de Pantorrilla también ya tenemos que arrancar en la quincena de febrero Entonces son esos saneamientos que tenemos que arrancar Y a la par también iremos avanzando otros Por ejemplo, Yanatile también vamos a empezar Vamos a empezar el saneamiento de Quimayarja Y también vamos a, y hay un compromiso para hacer el puente de San Gregorio de Otalo Y tenemos también todos los mantenimientos de nuestras carreteras Estamos haciendo también gestiones Seguimos trabajando porque de vida nos ha pedido para hacer más mantenimientos Entonces estamos generando también esos expedientes para poder buscar ese financiamiento ¿Algo más que tenga que comentar, señor Cali? Nosotros seguimos trabajando A pesar de que la gente nos siga criticando Nos diga diciendo que no hacemos nada Pero ahí están los resultados Nosotros no nos jactamos Los resultados hablan por sí solos Y creo que seguimos trabajando En la provincia de Calca Debemos demostrar y seguimos demostrando Que tenemos mucha capacidad para poder ejecutar las obras Y darles una mejor calidad de vida a la población Gracias por ver el video